Pues hablando también parte de la modernidad y de lo que está aconteciendo día a día en nuestra región y en especial Puchitán, que siendo una ciudad zapoteca, una ciudad con orígenes nativos, con origen mesoamericano, ahora la modernidad nos ha tocado también, entonces que debemos de alguna manera también de compartir con ella, pero pues con respeto también y en este caso habló y tocábamos el punto de la generación de energía eléctrica en el municipio de Puchitán, en donde pues somos generadores de energía y la Casa de la Cultura pues tiene que pagar mes con mes de 7 a 8 mil pesos el pago de energía. Afortunadamente Seculta nos apoya con 5 mil 500 pesos, pero si nos rebasamos en cuanto a tener más actividades y más talleres, pues ya se nos, ahora sí que nos sobregiramos en cuanto al pago de la energía. Entonces sería muy bueno de que en los próximos acuerdos con estas empresas generadoras de energía, pues se tome en cuenta este espacio y no solamente el espacio cultural de la Casa de la Cultura, sino también los espacios educativos también, porque pues son espacios en donde se está formando una nueva generación de ciudadanos.